Llega la venganza de Gaia a Valorant, paquete inspirado en la diosa griega de la tierra. El paquete tiene un costo de 7100 puntos de Valorant, e incluye un spray, tarjeta, gun bodies y skins de esta temática para la Ghost, Guardian, Marshal, Pandal y un hacha. Cada una con un costo de 1775 puntos de Valorant, excepto el arma melee que vale 3550. Esta vez las skins tienen 3 niveles adicionales de mejora para desbloquear efectos especiales y el remate, el cual esta vez sí cambiará dependiendo la variante de color que se tenga puesta. Que por cierto, las variantes son en color azul, verde y naranja. ¿Qué te parece, monbón? ¿Se compran o no? Por lo mientras me despido y nos vemos hasta la próxima.